Walter Giardino La gente nos dice que sonamos mejor que Iron Maiden En una entrevista reciente hecha por el diario Hoy, un medio de Argentina El guitarrista y fundador de Rata Blanca, Walter Giardino Habló con este diario y tocó temas como Sus inicios, historia, su vínculo con B8, entre más cuestiones En el momento que le preguntaron por aquel entonces del ingreso de Adrián Validari a la banda Él respondió Adrián llegó con la banda vendiendo miles de discos Se insertó muy bien, pero todo el trabajo fue anterior Es parte de mi carrera y no reniego Ahora vivo cosas diferentes En el verano tocamos en España junto con Iron Maiden Y nos felicitaron sus managers Los españoles decían Rata suena más que Maiden Algo pasó Un fan de Maiden en Argentina jamás te podría decir eso No lo resistirían No lo aguantarían Pero sucede, eh Fueron sus palabras para este medio Ahora bien, si quieres saber más sobre esto En la caja de comentarios te dejaré un link Chécalo ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa Si te gustó esta noticia compártela con tus círculos Dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!